La incontinencia urinaria se define como la pérdida involuntaria de orina. Es decir, cualquier persona, hombre o mujer, que tenga una pérdida involuntaria de orina, se puede considerar que tiene una incontinencia. La incontinencia es un problema de salud mucho más frecuente de lo que en general se cree, se considera, se sabe que aproximadamente un 15% de la población femenina tiene escapes involuntarios de orina, de media, pero evidentemente si lo analizamos por grupos de edad, pues con las mujeres más jóvenes es inferior este porcentaje y a medida que avanza la edad es más frecuente. Desde el punto de vista de salud, es un problema que no amenaza la vida de la persona, pero sí que tiene un gran impacto en su calidad de vida. Es decir, las personas que tienen este problema de incontinencia, normalmente este tema les condiciona su vida social en cuanto a relaciones. Tienen relaciones para irse de excursión, para ir de viaje, para relacionarse incluso, ir a casa de amigos si tienen miedo de que tengan escapes y se ponga de manifiesto su problema, para la ropa que normalmente utilizan. Tiene un impacto importante también en la vida sexual de las mujeres, en este caso por el miedo a tener escapes durante la relación sexual, etc. Por lo tanto, el que no sea un problema que amenace la vida de la mujer no significa que no sea un problema que los profesionales de la salud tengan que darle una gran importancia por este gran impacto en la calidad de vida. Cualquier mujer que note que tiene un escape involuntario de orina, lo primero que ha de hacer es consultar al médico, consultar a un profesional de la salud. ¿Para qué? Porque pensar, bueno, pues me pongo una compresa y problema solucionado. No, es muy importante el saber qué tipo de incontinencia tiene. Por lo tanto, es un profesional médico que le permitirá saber si se trata de una incontinencia urinaria de esfuerzo, que es la que le ocurre solo cuando hace esfuerzos físicos, cuando todo se estornuda, cuando va al gimnasio, cuando corre, cuando hace un esfuerzo físico que le provoca este escape. Si es una incontinencia de urgencia, que sería la mujer que nota sensación de ganas de orinar y que tiene sensación de que no va a llegar al lavabo a tiempo y por lo tanto tiene que, digamos, dejar de hacer lo que está haciendo para ir al baño, pero no tiene escapes con los esfuerzos, o bien la incontinencia mixta, que es la asociación de las dos. El tipo de incontinencia condiciona el tratamiento. En el primer caso, la de esfuerzo es o rehabilitación del suelo pélvico o bien cirugía. En el caso de la segunda de urgencia será cambio de hábitos miccionales y tratamiento farmacológico. En el caso de la mixta puede ser la combinación de los dos tipos de tratamiento. Entonces, el mensaje final para una mujer que tenga escapes involuntarios de orina es que consulte a un profesional de la salud, que consulte al médico para saber a qué tipo de incontinencia pertenece su problema y para poder tener un tratamiento adecuado. Pero que no solucione el problema comprándose una compresa y poniéndose una compresa, sino que realmente consulte a un profesional de la salud porque la mayoría de pacientes con incontinencia se pueden tratar y se pueden curar o mejorar de forma significativa. Gracias.